Amamos, amizada. Oigan, ¿y cómo eliminar lunares de forma segura? Liz Derma está con nosotros. Bienvenida, doctora. Luego nos recomiendan que los lunares hay que estarlos observando. Algunos los quitamos por estética y otros por prevenir. Exactamente. ¿Sí? Mira, cualquier lunar se puede quitar efectivamente, como tú dijiste. Uno solo por prevención y otro porque no te guste. En este caso, en esta paciente, lo vamos a quitar porque no le gusta su lunar. Ahora, ¿cómo podemos saber si un lunar es bueno? Bueno, aquí con esta paciente les quiero mostrar. Tiene un lunar completamente redondito y nos fijamos en el ABCD de los lunares. La A se refiere a la asimetría. En este caso es igualito de un lado que del otro. El B es el borde. En ella tiene el borde completamente regular. Tiene palomita. El color, si se fijan, todo el color es negrito. No hay café, no hay cremita, no hay otro color. O sea, no es bicolor de nada. O tricolor. Un solo tono, voy bien. Voy bien, vamos bien hasta ahorita. El diámetro no es mayor a 6 milímetros o está en el límite. Y por último, la E. La E significa evolución. Entonces, vamos a anestesiarlo. Le vamos a poner gilocaína con epinefrina. Duele un poquito, muy poquito. Realmente, yo creo que la paciente no sintió ninguna molestia. Siempre son, si hay, el lunar no siempre son negros, ¿no? Puede ser, tú dices que mientras se respete la asimetría, puede ser, pues, rojito, cafecito. Hay cafecitos, rojitos, unos que llamamos azulitos, unos que incluso no tienen tono. Pero, justamente, solo los lunares rojos son los únicos que se pudieran quitar con un láser quemándolos. Pero todos los lunares negritos, cafecitos, como el de ella, melanocíticos, son los que se tienen que quitar a fuerza con bisturí y con puntos. Si veo que aumentan de tamaño, ¿necesito quitarlo? No por estética, sino por prevención. Exactamente. Uno de los puntos para quitarlos es la evolución. O sea, que el paciente sienta que el lunar lo ha tenido toda su vida, pero que en los últimos seis meses ha crecido. En el caso de ella, este lunar lo tiene desde que va en la secundaria y no le ha notado ningún cambio. Ha ido creciendo de forma paulatina. Y, miren, se quita hasta que se ve grasa, que se puede decir que hasta ahí está la raíz del lunar. Se dio nervios totalmente en vivo, se lo quitó. Y posteriormente, ya solo... No te dolió a ti, ¿verdad, mamacita? Ya solo lo vamos a suturar. O ya estás desmayada. No. Es local, está muy cómoda. Esta es la forma correcta de quitar cualquier lunar. Yo y todos los dermatólogos del mundo lo quitamos igual, con bisturí y se sutura. Muy bien. Todos pausados. No, yo me quedé fría, dije, ¡ay! Sí. Pero mira, ni siquiera derramó sangre. Muy poquita, muy poquita. O sea, muy controladito, muy bien. ¿Esto se puede quitar en la cara, en la espalda, en cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. Lo que yo sí le recomendaría a la audiencia es que los lunares que principalmente se vigilan son los lunares que se tienen en la planta de los pies. Porque eso es... En la planta de los pies. Sí, también hay. Así que le digo a todos los pacientes que nos están viendo que se revisen los lunares de la planta de los pies. Eso sí. Y la cicatrización, doctora, por ejemplo, lo que tiene cicatrización, ¿queloide? ¿No hay temor de que quede peor después de que retire el lunar? No, realmente, en las zonas que puede cicatrizar queloide es el tórax. Pero de ahí en fuera cualquier parte del cuerpo. Mira, aquí la paloabunda se quita uno. No, no, no. Pero yo no... Doctora, yo sé que usted es la mejor, la buena. ¿Me puede quitar estas manchas en mi conciencia, por favor? Ajá, sí, también, también. De una vez, de una vez, la cruda, por favor, seguimos, anestesienos, anestesienos. Sí, por favor, doctora. Pero no se puede venir tomada, chupes. Que también. Qué amable, este... No, al contrario, me gusta estar aquí. Un placer. Mire, qué increíble cómo está terminando de hacerlo totalmente en vivo. Gracias, doctora, Lídera. Gracias, doctora. Gracias, paciente, por estar tan valiente. Ya se fue tu lunar. Ya se fue. Es padrísimo. Ahora sí, vamos con ustedes, compañeros. ¿Tienen lunares? Sí, vamos. ¿Gustan? ¡Van, van, van! ¡Te gusta, te gusta, te gusta!